Ay, pariente, ahora vamos a cuidar aquí con los metal, los que es ángel, lo hace mismo, ¿ah? ¿Cómo dejar de odiarte de mi vida? Vamos a ver, ¿se vean los días? No, ni se veía, se veía, se veía bien, compadre Vamos a ver, ¿se veía, se veía, se veía, se veía, se veía bien, compadre Vamos a ver, ¿se veía, se veía, se veía, se veía bien, compadre